...informamos a la opinión pública que no habremos de participar activamente en este proceso electoral, no convocaremos ni promoveremos el voto, no aportaremos representantes de casillas, no participaremos en las tareas de movilización del voto, pero tampoco promoveremos el voto a favor de ningún otro partido político, ni un voto al PRI, ni un voto al PAN. Y Marcos Cruz asegura que se tiene que considerar la situación que vive actualmente el PRD, la cual, dijo, va a derivar en que se pierda el registro de ese instituto político a nivel estatal. Pero además, dijo, está clara la cercanía que han tenido precisamente los dirigentes del PRD con autoridades estatales. Yo lo que creo es que hay una dependencia con el gobierno, ¿verdad? Hay una dependencia hacia el gobierno y nosotros nos hemos distinguido aquí por ser un grupo crítico, opositor, y en esa medida, pues, esa es la razón de fondo por la que nosotros somos excluidos.